Existe una enfermedad llamada corioretinopatía cerosa central en la que se forma un abultamiento de la retina que genera distorsión de las imágenes. Algunas personas describen como si estuvieran viendo por debajo del agua o que las cosas se ven más grandes o más pequeñas de lo que en realidad son. Esta condición es muy frecuente en personas que tienen ansiedad o que se preocupan mucho. Actualmente, con la tecnología más moderna, es posible determinar exactamente cuál es el punto de la retina que tiene el problema y poder planear con mucha precisión en tratamiento en caso de requerido.